Bienvenido a un nuevo vídeo de GsWords, aquí hubo un Richtofen, muy buenas Ya sabéis que hace unos días en el canal subimos un nuevo vídeo con 4 builds excelentes para el modo aventuras en la temporada 3 de Fortnite Salvar el Mundo Y muchos de vosotros, además de dejarnos en los comentarios vuestras propias builds y sugerencias, cosa que de verdad que os agradecemos muchísimo Nos preguntaba por un nuevo vídeo, pero en esta ocasión centrado lógicamente en el modo de la temporada, el modo especial Frost Knight Ya sabéis que es uno de los modos favoritos de un montón de jugadores entre los que yo particularmente me incluyo Y desde luego disfruto muchísimo este modo y también lo aprovecho a veces para probar nuevas builds En el vídeo de hoy lo que vamos a ver son 4, exactamente igual que en el vídeo anterior hicimos para el modo de aventuras En el que examinaremos una para cada clase, constructor, soldado, ninja, trotamundos, de tal forma que os demos ideas Ya sabemos que no todos los jugadores y especialmente los que lleváis menos tiempo jugando a salvar el mundo Tenéis todos los personajes para hacer exactamente la misma build No ese es el objetivo del vídeo, el objetivo sobre todo es mostraros como combinar correctamente Ventajas de equipo con las características fundamentales del comandante Y algunos de los personajes de apoyo que podéis tener para sacarle el mayor partido posible Así que si te interesa ver 4 builds excelentes para el modo Frost Knight para esta temporada de Salvar el Mundo Quédate con nosotros Comenzando por la clase constructor nos vamos a quedar como no y sobre todo por la temporada en la que estamos Y una temporada de cara al invierno con el rey helado El rey helado como veis tiene castillo congelado Que dice así Los enemigos que se encuentran sobre estructuras afectadas por la base quedan inmovilizados en un 15% Siempre tengo que avisar que realmente la traducción en este punto es bastante mala del inglés No es una inmovilización, es una ralentización Es decir, los gáscaras van a perder velocidad Mientras que se muevan por las estructuras afectadas por la base del constructor Es la zona iluminada por el dispositivo de los constructores Y sigue, los enemigos que dañan a la estructura afectada por la base se congelan durante 4 segundos Esta es la parte simpática del rey helado Y sobre todo en Frost Knight es absolutamente útil Porque vamos a ralentizar todas las grandes masas de cáscaras Sobre todo al final de la partida que nos interesa un montón Sobre todo pensando en aquellos que queréis llegar a los 45 minutos Cada enemigo se puede congelar cada 15 segundos ¿Cómo hay que interpretar esta frase? Si un enemigo queda congelado ahora durante 4 segundos Cuando termine los 4 segundos va a poder moverse Y no se va a poder volver a congelar al menos hasta que pasen otros 15 segundos Así es como lo tienes que interpretar Vamos a utilizar como ventaja de equipo trampas sobrecargadas Es decir, el constructor se tiene que dedicar a lo que tiene que hacer Que es construir y poner trampas Construir, fabricar trampas, poner trampas Y para eso el resto del equipo le tiene que proveer de materiales Así que un constructor no tiene que estar por ahí por el campo buscando, farmeando, haciendo cosas Que no sean construir, fabricar trampas, poner trampas Y por eso trampas sobrecargadas aumenta el daño de las trampas afectadas por la base En un 8,5% de atención por cada constructor que lleves en el equipo Es una auténtica burrada Vais a hacer muchísimo daño con esta build Vamos a poner a megabase Como siempre cae el megabase para lograr una ampliación en más uno Del radio de las casillas Que va a tener de efecto la base del constructor de este rey helado Y con modulación de energía Como veis el NOX base de poder Lo que hace es que las estructuras afectadas por la base Se curan a sí mismas un 4% de su salud máxima Cada 10% Esto de la salud máxima es importante Porque cuanto mayor sea la salud de la estructura Más porcentaje O sea, el porcentaje siempre se salió un 4% Pero en valor absoluto mayor es la cantidad de estructura que se regenera Por eso es muy importante ir actualizando en la medida de lo posible Las estructuras a su tier 3 Pero también esta otra ventaja Como tenéis aquí, arquitectura elevada de Cailbase La base aumenta la salud de las construcciones en un 28% No solamente son más resistentes Sino que además contribuimos a que ese 4% de curación Sea en valor absoluto, sea mayor Con lo que con los cascales lo van a tener mucho más difícil Para rompernos las estructuras Con trampas resistentes de nuestra Harper maquinista Lo que conseguimos es que incrementemos la vida útil de las trampas Nada menos que en un 17,5% Que a largo plazo, en una partida larga de Frost Knight Nos puede venir realmente bien Y después con Vigor Saurio Aquí evidentemente cada uno que haga lo que quiera Pero si tienes Vigor Saurio Lo que consigues es que tu vida, la vida de tu constructor Vaya regenerándose ya sola Igual que pasa con las construcciones Se cura un 2,125% de tu salud máxima cada 5 segundos No tienes que hacer nada, no tienes ni que matar Tú no tienes que matar como constructor Lo que tienes que hacer es mantenerte con vida Y probablemente a largo plazo te puede venir bien Aquí evidentemente los artilugios también al gusto Si te sientes muy endeble en el campo de batalla A lo mejor en vez de una de estas dos Estos dos artilugios puedes tomarte O puedes poner la adrenalina para curarte cuando lo necesites Pero en principio no debería ser necesario Con campo de ralentización ya sabes Vas a ralentizar los cáscaras en alguna zona cuando te venga bien Y con la aerotorreta contribuyes a hacer daño en algún momento específico de la partida También puedes utilizar el estandarte si lo prefieres Para poder fortificar la zona de la base Pero como no hay respawn te va a dar igual el estandarte Así que yo desde luego te aconsejo esto En todo caso cambiar alguna de ellas por la adrenalina Y otra opción es en vez de vigor saurio Por cierto Groot un saludo desde aquí a uno de nuestros patrones En Padre muchísimas gracias por tus consejos Y tu sabiduría siempre También recuerdo que Groot me comentaba En una conversación que podías utilizar también A algún personaje que te realice precisamente la función De refrescar más rápido a tus habilidades estas de los artilugios En concreto podría ser Aquí la tenemos Esta sería manitas Con bus infiltrada Haría que esos artilugios los podías utilizar más veces Durante una larga partida de 45 minutos Pues realmente puede estar muy bien Así que hay un poquito al gusto En todo caso vamos a pasar a ver el soldado El soldado lo que tiene que hacer es matar Y como lo que tiene que hacer es matar Ya sabéis que utilizamos mucho una build muy especial Con Fiberabras Comando Por ejemplo en el modo Mazmorra Se lo he utilizado hasta en los directos Me gusta muchísimo esta build En este caso con mismo plan Se reduce el enfriamiento en plan comando en un 66% Lo que unido a felices fiestas Que reduce el enfriamiento de tus habilidades en un 40% Hace que en plan comando Esa minigun gigantesca de los soldados Prácticamente se pueda estar utilizando durante toda la partida Por lo cual no vamos a depender Ni siquiera de las armas Vamos a depender de nuestra minigun en la mayor parte del tiempo Y vamos a matar mucho y muy bien Así que lo que vamos a hacer va a ser incrementar Todo el daño que podemos hacer con nuestro en plan comando Por ejemplo Con nuestra Ramí de Brigada Cumpleaños Incrementamos la duración de en plan comando en 5 segundos Hay varios soldados que te dan esta ventaja Aún no he acabado Me falta que sea justo la cumpleañera ¿De acuerdo? Después con la recortada De nuestro Jonsi fundido Conseguimos que incrementar el daño de en plan comando en un 25% Que es una absoluta barbaridad Después tenemos Con comando nevado De general de invierno Lanzar una granada De bola de nieve Cada 20 disparos Lo que inflige 19 daños de agua básica En un radio 0,5 casillas Y por tanto Ralentizamos todavía más a los cáscaras A mi particularmente Me encanta esta habilidad Y aquí también al gusto Te voy a dar por supuesto Supervivencia Para poder regenerar tu vida A medida que vayas combatiendo Y aquí puedes utilizar dos cositas Ritmo de batalla Ya sabéis de nuestra gata salvaje Breakbeat Nos permite Cada vez que eliminamos a 10 enemigos En 9 segundos Entrar en ese modo Buffado De llamado riffroquero Que incrementa nuestro daño En un 50% Que es una auténtica barbaridad Y otra opción Sería por ejemplo Conseguir Aquí tenemos a nuestro A ver si lo encuentro Ah hasta aquí Hasta aquí A nuestro Ken ¿De acuerdo? Aquí tenemos a nuestro Ken jurásico Con lucha sauria De tal forma Que si nos quedamos sin escudo Incrementamos el daño de habilidad En un 20% Pero esto estaría muy bien Si vas a ir A una build Sobre todo de regreso Al pasado Así que en principio Yo me quedaría O bien con algún otro incremento Que tengas En plan comando Alguna cosa que te venga bien O alguna otra ventaja Como la onda de choque Por ejemplo O si no El otro personaje Que teníamos Anteriormente ¿Vale? Vamos a ver la build De la Trotamundos La Yes Navideña La Yes Navideña Es una barbaridad Porque incrementa La duración De el osito En 12 segundos Lo cual unido También a felices fiestas Prácticamente Te garantiza Tener La capacidad De generar ositos Prácticamente Durante toda la partida Es lo que se llama La build de osito Infinito Y utilizaremos también Igual que hemos hecho antes Cualquier potenciador Que tengamos Para incrementar la duración En este caso El daño De nuestro osito Fijaos Tenemos A Galax King Pionera Con Velicoso Aumentando el daño De osito Nada menos Que en un 30% Vamos a utilizar También lógicamente Si la tienes Allí De la cita Te viene muy bien Porque incrementas La probabilidad En un 100% De que Utilicemos Todo el daño posible Un crítico De 100% Una probabilidad De 100% De obtener un crítico Cuando ataca El osito A objetivos nuevos Y una probabilidad De 5% De sufrir una avería Cuando el Sufrir una avería El osito Cambia objetivo Tras cada disparo Y luego Volverá a producir Un 100% De probabilidad De obtener Otro crítico Está muy bien Puedes utilizar Algún otro personaje Que tengas Para potenciar A tus ositos Pero es muy importante La generación De fragmentos De hecho Hay gente Que lleva como comandante A la yes Nueva de fragmentos Pero si lo que quiero Es un osito infinito Llevo a la yes Navideña Y con ella Generación de fragmentos Significa que Cada 39 eliminaciones Generamos automáticamente Un fragmento de carga Lo cual nos asegura Poder utilizar El osito Con toda su potencia Así que Desde luego Hay también un poco A vuestra elección Y con la investigadora Uno de los héroes Uno de los últimos Sets de personajes Que fue El Art Deco Ya sabéis Tenemos cargos A tu triple Aumentando el daño De tus habilidades De fragmentos Un 30% Sabiendo que vamos A utilizar El osito De acuerdo Tan a menudo Como podamos Vamos a utilizar También a esta investigadora Para potenciar Todavía más El daño Que hagamos Con nuestro osito Y lo vamos a utilizar Lógicamente Jonsi Superviviente También Para ir recuperando vida A medida que haga falta A medida que vamos Produciendo bajas En los enemigos A la subida de adrenalina Aerotorreta estacionaria Artilugios Lógicamente al gusto Pasando al ninja Como veis Tenemos al O1 La verdad es que Hay varias opciones Yo particularmente Prefiero utilizar los ninjas En el modo Frost Knight Como el personaje Encargado de conseguir Todo el flor azul posible En la partida Y por lo tanto Necesita una gran movilidad Evidentemente Podemos Bueno Utilizando Acechador Nocturno Confiar Precisamente En la velocidad incrementada Del O1 Durante la tarde Y la noche Como veis Un 50% Nada menos El incremento De la velocidad de movimiento Y la reducción De un coste de energía De sus habilidades También un 50% Durante la tarde Y durante la noche Si queremos Algo más permanente Podríamos utilizar A nuestro Kempie Veloz Que siempre tendría Su velocidad incrementada Su velocidad incrementada Un 37,5% Pero si lo utilizamos Como apoyo Otro 12,5% Adicional de velocidad A este personaje No le va a venir nada mal Utilizamos Regreso al pasado Para poder aguantar En la tormenta En mitad de la tormenta En mitad del mapa En cualquier situación Y de esa forma Necesitaremos Como sabéis Al menos Tener a dos personajes Saurios en el equipo Utilizaremos A Piel Sauria Para tener más resistencia Más armadura Utilizaremos A Garras Saurias Para hacer más daño En el cuerpo a cuerpo También podríamos utilizar El Celtiño Fosil Si ves que te falta energía Y utilizaremos A Lucha Sauria Que lo hemos visto antes Con el señor Ken Jurásico Para tener un mayor daño De un 20% Nada menos Incrementado En el daño De las habilidades Es una build A mi particularmente Me gusta muchísimo Sobre todo con Veloz Pero podríamos tratar De alterar precisamente Estos factores Y utilizar a Ken Pie Veloz Como comandante También ahí te lo dejo Al gusto Con supervivencia Recuperación de vida Evidentemente Subida de adrenalina Y aquí está en darte nada Aquí probablemente Nos vendría muy bien Un campo de ralentización O en todo caso Una de las torretas Y lo que queremos es Contribuir a la mejora Del daño De todo el equipo Muy bien Pues hasta aquí Las cuatro builds Estoy seguro De que tú también Tienes algunas propuestas De builds fantásticas Para el modo Frost Knight Y me encantaría Que nos lo dejes En los comentarios Del vídeo Para que todo el mundo Pueda aprender De tu propia experiencia Como siempre Agradecerte el tiempo Que has pasado hoy conmigo Y por supuesto Un agradecimiento muy especial A nuestros patronos De patreon.com Y también a nuestros miembros De pago del canal Muchísimas gracias Por vuestro apoyo También os voy a pedir A aquellos que queráis Que aquí en la tienda de llama En el botón Apoyo a un creador Escribáis el código De creadores de contenido Del canal Von Richtofen03 Que estás viendo en pantalla Nos ayudáis mucho con esto Y algo que os agradecemos De verdad un montón Recordad que solo hoy Ya lo hemos avisado En la alerta Que hemos mandado esta mañana Tenemos cinco llamas espías En la tienda Os puede interesar mucho De hecho fíjate Que a mi particularmente Me hubiera tocado otra vez La bus infiltrada Que habéis visto Que es un personaje Interesantísimo Con esa bonificación De reducción del enfriamiento De artilugios En un 90% como apoyo O un 50% Si la utilizas Como trotamundos principal En fin voy a dejar aquí el vídeo Espero que te haya gustado Si es así deja un like Y si es la primera vez Que pasas por el canal Suscríbete Y no olvides activar Todas las notificaciones Ah por cierto No dejes de ver Nuestros vídeos de Genshin Impact De esas que tenemos Una lista específica De contenido sobre este juegazo De ya más de 75 vídeos Nos veremos muy pronto En un siguiente vídeo del canal Hasta siempre Gracias por ver el vídeo del canal